Aunque las campañas locales empezarán hasta el 20 de abril, el gobierno municipal de San Luz Río Colorado decidió restringir la información relacionada con obras públicas para no incurrir en alguna violación a la veda electoral federal que entró en vigor desde el 1 de marzo. Juan Pedro Morales Bojorquez, director de comunicación social del ayuntamiento, dio a conocer en qué consiste en las restricciones. El responsable de comunicación social dijo que se instruyó a los funcionarios relacionados con obras y servicios públicos para que no den información, incluso aún cuando se trate de hacer aclaraciones sobre ellos, o dar a conocer datos sobre la calidad de construcciones, entre ellas el pavimento. Para evitar algún problemita ahí, mejor optamos por reducir a cero ese tipo de información. En obras no hay indicaciones de no comentar absolutamente nada, ya se comentará después de que pasen las elecciones. Por su parte, Karen Galavís Pérez, vocal ejecutiva de la Junta Distrital 01 de Sonora, con cabeza en San Luis, Río, Colorado, aclaró que la veda electoral es una restricción que se establece desde el artículo 134 de la Constitución Política de México. Dicho artículo establece que la propaganda que difundan los poderes públicos y cualquier entidad de la administración pública debe tener carácter institucional y fines informativos educativos y de orientación. Lo que la veda electoral establece, precisó la vocal ejecutiva, es que debe cuidarse que no se usen programas o recursos para de alguna manera incentivar el voto de la ciudadanía en favor o en contra de alguien. Puntualizó que es común que haya confusión entre los servidores públicos sobre qué pueden hacer y qué no durante la veda. El hecho de que, por ejemplo, se presente información respecto de una obra pública por sí sola no significa una infracción, como en este caso sería la utilización de recursos públicos para hacer propaganda en favor o en contra de alguna candidatura. Karen Galavís destacó la importancia de que la ciudadanía pueda estar informada de temas relevantes por parte de los gobiernos en un marco de respeto a la veda electoral. Aquí la clave de este tema es que la información que se proporcione no tenga ninguna carga respecto de tratar de influenciar al electorado de la emisión de su voto en favor o en contra de alguna fuerza política. Meganoticias, Manuel Angulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.